hola amigos de youtube aquí gente les traigo un vídeo cortito gente ok tenemos gente acá procesadores de fibra negra tenemos un kilo 200 aproximadamente vamos a ver cuánto de oro nos nos rinde primeramente gente se le quita la chapa hay una chapita de cobre que lleva acá se le quita eso con pistola a calor y luego le quitamos el chip tiene que quedar así así como lo ven acá esto ya está listo para procesarlo y tenemos los chips acá los chips lo vamos a recuperar quemando gente porque los chips también traen hilos de oro eso lo vamos a quemar y de ahí lo vamos a moler eso sí lo más allá directo con el agua regia lo vamos a recuperar los chips esto vamos a recuperarlo con un nítrico gente para poder recuperar la plata más y agetita un corto videito nomás gente no olviden de dejarme su like comentar lo más importante gente para suscribirse para seguir subiendo contenido